Bienvenidos a su show, Proyecto Criollo. Don Camacho, vamos a una dinámica interesante. Se llama La Caja Criolla. La Caja Criolla. Aquí hay algunos artefactos que yo le iré pasando poco a poco y que usted tendrá que hacer campaña política en base a estos artículos. O sea, que usted haga su campaña a favor de su candidato en base a estos artículos. Eso sí, yo le voy a ir entregando y le voy a ir quitando y usted tiene que ir hilando las ideas en base a los artículos que le voy a entregar. Vale, vamos a tratar. Bueno, vamos para allá. Arrancamos, pues. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pueblo panameño, hay candidatos que te ofrecen letrina. Tienes que buscar y apoyar a la gente que te ofrezca verdaderos servicios sanitarios. Las obras que realiza el gobierno son para servirte. Maneja con cuidado, no te estrellas en las obras. Bueno, si quieres salvarte con este salvavidas, vota por el que el cambio continúe con José Domingo Arias. No le eches gasolina a la campaña política. No hagas campañas sucias ni violencia. Si algo está trabado en tu campaña, échale WD40. El problema de la basura es un problema complejo que requiere esfuerzo de las autoridades, pero también cooperación de la ciudadanía. Si quieres una ciudad limpia, comienza a ser limpio también. La mejor corona que puede tener un político es recibir el apoyo del electorado cuando busca su reelección. Para eso trabaja sirviéndole al pueblo panameño. Yo me la puedo poner también. Esto es los motiles. Esto va a tomar bastante gente antes y después de las elecciones. Tome los motiles, no coja la cosa demasiado. En el PRD hay una cerruchadera tremenda. En el panameño no tanto, pero en el PRD también. Así que, los amigos del PRD, usen... Mujernícense, usen láser. La llamada telefónica que te hagan preguntándote cuál es tu intención de voto, dígalo con confianza, diga que usted va por más cambios con José Domingo Arias. Constitución. Un documento que muchos dicen amar, pero que pocos demuestran que aman. La Constitución define las normas sociales de convivencia que definen derechos, pero también deberes. Lamentablemente, la gente se defía nada más en los derechos. Bueno, y si después de la campaña está complicada, tiene olor de cabeza, mentolato. No se ponga... No deje que le dé un ataque. Use mentolato si las cosas no están caminando bien. Si usted está polarizado en el segundo y tercer lugar, mentolanto para la oposición. Muy bien, don Camacho. Ya volvemos. Ya volvemos.